Sanísimo, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano. En estas Olimpiadas es natural que se nos encienda la llama del apoyo a los deportistas y sobre todo es natural que mientras echamos porras se nos antoje algo rico con Sanísimo. Sanísimo, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano. Sanísimo, naturalmente contigo. Vamos a ver cómo degustan Sanísimo en París. Pasan los días en París luego del comienzo de los Juegos Olímpicos y evidentemente extrañamos lo que México nos da. Oye, me encuentro aquí en un paseo bien rico por el río Sena con gente que le va a los Pumas de la UNAM, ¿cierto o no cierto? Y lo voy a invitar, porque yo sé que extrañas comida de México, a que pruebes las salmas horneadas. Ábrelas sin miedo, son tuyas. Oye, una cosa que es bien rica, tostaditas horneadas, bien sabrosas, bien ricas. Estoy seguro que cuando le muerdas vas a decir, guau, quiero comprarme no una, sino varias cajas. A ver. ¿A poco no? Truena sabroso. Sí, está muy rica. Muy ricas. Así que estamos con Sanísimo por el río Sena. Es creo que lo mejor que te ha pasado en París. Ay, sí, solo le falta un poco de chidito. Ay, le pones lo que quieras, le pones lo que quieras. Oye, ahí están. Hemos traído para ti salmas horneadas de Sanísimo, una cosa fantástica para degustar aquí en el río Sena. Sanísimo, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano.